¿Qué es el biotipo ectomógrafo? ¿Qué es el biotipo? Está el ectomorfo, está el mesomorfo y está el endomorfo. Seguramente te has burlado de la expresión que mucha gente utiliza cuando les dicen que están pasados de peso o gordos, que de repente dicen, no hombre, pero es porque soy de huesos anchos. No es que sea cierto, la realidad es que no tienes huesos anchos, no tienes huesos más pesados. Lo que sí es una realidad es que todos tenemos diferente biotipo corporal. Y dependiendo de tu biotipo, será tu escala y lo que debas utilizar para producirte adecuadamente. ¿Cómo saber si tú tienes biotipo ectomorfo? ¿Qué es con el que vamos a empezar? El ectomorfo es un biotipo que es considerado muy delgado. Es el biotipo más delgado o más estrecho corporalmente de todos los que existen. Vas a darte cuenta de este biotipo con una recomendación o con algunas muy similares y muy sencillas. La primera tiene que ver con que eres biotipo ectomorfo cuando te cuesta trabajo engordar. Cuando tú puedes comer mucho y no engordas. Ya sé que envidia es una de las ventajas del biotipo ectomorfo, pero les cuesta trabajo ganar peso. Es decir, si tú vas al gimnasio, que me han preguntado mucho, ¿cómo ganas masa corporal? Cuando después de que saqué el video este en donde salió con una camisa de manga corta. Bueno, pues vas a poder escalar, pero dependiendo de la escala de tu biotipo. Eres ectomorfo, sí, tiene una estructura, o sea, pequeña. Te vas a fijar que te cuesta trabajo ganar peso. Y las demás te vas a fijar en los hombros, te vas a fijar en la cadera. Las mujeres ganan mucha grasa corporal cuando es en la zona de la cadera. Ahora, no es el caso del biotipo ectomorfo. El ectomorfo no tiene mucha grasa en la cadera, en la mujer no tiene grasa en el busto o en la pompa. En el caso del hombre no tienes mucho músculo, no es muy grande esta parte del cuerpo, de los bíceps, la parte de las piernas. Más bien, las extremidades se van a ver más pequeñas. La parte de los hombros, la parte de los codos, la parte de las rodillas va a ser pequeña. Y como recomendación, si tienes biotipo ectomorfo, te voy a decir que tú puedes utilizar prendas que ensanchen visualmente tu cuerpo. Puede ser con cuadros, puede ser con líneas, con puntos, con colores claros. Todas las recomendaciones que hemos visto para ensanchar visualmente, tú las puedes utilizar. Líneas horizontales te van a favorecer y no vas a tener ningún problema. Es un biotipo ectomorfo. Para finalizar, te quiero decir que el biotipo ectomorfo no necesariamente implica que estés delgado. Porque algunos dicen, ay, tengo el biotipo ectomorfo, ya, no tengo ningún problema. No, el ectomorfo también puede engordar, también le puede salir panza, puede tener cachete, vaya, puede tener diferentes niveles de grasa corporal. Lo que implica es que a nivel de escala o estructura ósea, el biotipo o el soma, como también se le puede conocer, los cuerpos somáticos o la tipología somática del cuerpo, es más estrecha. Así que si tú eres ectomorfo, ya sabes que te puedes producir para ensanchar visualmente tu cuerpo. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que me encuentras en todos lados con Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Regálame una manita arriba y comparte este video con tus conocidos y amigos si te gustó este video. Y pues nos estamos viendo en este espacio de YouTube y en mis diferentes plataformas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.